Lo bueno de moderar una mesa redonda es que puedes pasar desapercibido porque la gracia está en los invitados. Os los presento rápidamente porque la gracia está en trasladarles preguntas e interactuar con ellos y en los proyectos que están liderando que son todos muy potentes. A mi izquierda, con el peso adecuado, Joan Guañabens, está en la lista de mis seres mitológicos. Joan es médico, estudió medicina, ejerció de médico unos 5 o 6 años, del 85 al 91. Luego empezó a hacer incursiones en el mundo de los sistemas de información y los servicios informáticos. Fue responsable de sistemas en la Sabade Catalana de Salud. Hizo una incursión en la privada, estuvo en EDS, que es una empresa de tecnología también dedicada, también él, dedicado a temas de salud dentro de esa compañía. Luego fue responsable de sistemas y organización en un centro hospitalario, aparte a Uli, yo veis que se ve de él. Y luego estuvo en la Generalitat asumiendo funciones de responsabilidad, seguro que él lo negará, pero a mí siempre me ha parecido que Joan es el culpable de que en este país tengamos el nivel de desarrollo que tenemos en asuntos como la historia clínica digital, la receta electrónica y cosas de estas. O sea que en su background hizo praxis médica, hizo gestión, gestión pública, gestión privada y después últimamente estuvo aquí. Y ahora está en un proyecto con más amigos que se llama Salus.coop, que es una cooperativa ciudadana de datos de salud. Y trabajan con el convencimiento de que los ciudadanos podríamos mancomunar nuestros datos para poder ayudar al sistema a mejorar y poder trabajar a contribuir a una medicina más predictiva, más personalizada. Esto nos lo explicará mejor, pero sí, es esto. Siguiendo tenemos a Oscar Flores, Oscar es el CEO y el cofundador de una iniciativa que es Made of Genes, no sé si lo he dicho bien porque a veces estas cosas las hago mal, y es un marketplace, la idea es que ellos te hacen el estudio genético y el estudio de tu genoma y lo guardan en la nube y a partir de ahí administran el acceso que puedas tener a aplicaciones de terceros que te quieran dar servicios contra eso, más o menos, lo administras tú y tú decides quién puede o no acceder a esos datos para que te convenzan de qué servicio te quieren dar. Estudió, tiene una formación interesante, ha hecho cosas de ingeniería en la Pumpeu, cosas de empresa en... ¿Perdón? UPC, sí. Ah, he dicho Pumpeu. Fuera, nada. Hizo cosas de ingeniería en la Pumpeu, no hace ingeniería, creo. Hizo cosas de ingeniería en la Politécnica, cosas de empresa en ESADE y biomedicina en la UB, donde se doctoró. Hizo la postdoc en el Instituto de Recerca Biomédica. Y los del MIT lo señalaron como uno de los jóvenes por debajo de 35 años que habría que seguir. ¿Todavía estás por debajo de los 35? Ah, entonces... ¿Dan una rabia? Pero bueno. Y luego tenemos a Carlos Castillo. Carlos Castillo también es ingeniero, hizo la postdoc aquí en la Pumpeu, ahora sí. Y en Roma, estuvo trabajando en el centro de research de Yahoo, supongo que coincidiste con Ricardo Baeza Yates en esta época. Ha hecho muchos trabajos sobre explotación masiva de datos, sobre todo en entornos de redes sociales. Y ahora en julio publicó un libro que es Big Crisis Data, en la Cambridge University Press, sobre cómo manejar datos en redes sociales en situaciones de crisis. Y actualmente es el director de investigación en temas de data science en el Eurecat. O sea que tenemos un plantel de lujo, una iniciativa de aglutinar datos de ciudadanos, una iniciativa de ofrecer servicios a partir de datos personales y un experto en investigación en este tipo de análisis. Es el panel perfecto para hablar de lo que nos ocupa ahora, de qué recorridos pueden tener los datos en un entorno de desarrollo de servicios de salud y de diseño de sistemas de salud públicos y no públicos. ¿Quién quiere abrir el fuego? Luego, si queréis hacéis una ronda cada uno centrando el tema en cómo consideréis y luego entramos. Me interesa más el debate que los monólogos, pero está bien que nos presentemos cada uno. Nosotros, como ha dicho Genís, gracias, estamos trabajando en una idea para salir de una situación que consideramos que es de bloqueo absoluto. Cada vez hay más datos, ahora tendremos los genómicos, ya nos caen encima de forma aplastante. Más datos relativos a nuestra salud, cada vez hay más, cada vez están mejor estructurados, de más calidad. Pero lo cierto es que el sistema no está utilizando la capacidad de estos datos, la capacidad que tenemos de analizar estos volúmenes de datos y de tratar estos datos para hacerlo mejor. Y esta es una constatación real. Ni estamos cambiando la forma que atendemos o nos dotamos de más salud, que atendemos a nuestros pacientes y les damos más salud. No estamos cambiando en absoluto, es un sector que no se ha transformado como otros. Ni estamos utilizando toda esta información para sacar nuevo conocimiento, investigación, conocimiento, innovación, etc. Por tanto, el sistema está colapsado, absolutamente colapsado y con grandes capacidades de salir de este colapso si utilizamos bien los datos. ¿Por qué no utilizamos los datos para hacer más salud, mejor atención y menor coste? Cosa que es factible. Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer y qué debemos hacer para salir de esta situación. Es aquí donde nos hemos liado unos cuantos y estamos buscando, como el agua, algún camino de salida. Unos cuantos me refiero a Javi Creus, que conocéis bien, a Andrea, que nos ha moderado, a Gabriela, que está al fondo. Somos cuatro o cinco que nos venimos calentando los cascos últimamente en ver cómo podemos salir de esta situación de colapso. Somos conscientes de que cada vez hay más datos nuestros relativos a la salud que sumados, no de forma individual, pero si los sumáramos los podríamos analizar y sacar nuevo conocimiento. Somos conscientes de que esto no se está haciendo y que no se está haciendo básicamente porque estos datos no están disponibles, no están accesibles. A lo mejor los tenemos accesibles de forma parcial en una determinada organización que nos deja verlos, pero no los podemos tener, no los podemos tratar, no los podemos integrar con otra información. No están de facto disponibles. Somos conscientes de que estos datos no se utilizan de forma fácil para hacer investigación, para sacar nuevo conocimiento. Todo esto que estamos generando, que nosotros como pacientes generamos, no se está utilizando porque en primer lugar no está disponible y en segundo hay un tema a tratar, que es la privacidad, confidencialidad y por tanto la voluntad de uno de aportar estos datos, no para hacerlo para todos, sino con la participación de unos. Por tanto, nuestra hipótesis de trabajo en estos momentos es, ¿qué pasaría si tuviéramos físicamente estos datos, mis datos los tuviera yo y tuviéramos la capacidad o articularmos la capacidad de decidir con quién quiero compartir estos datos para ser atendido mejor o para hacer nuevo conocimiento, investigación, etcétera, etcétera. Y este es el escenario en el que estamos trabajando. ¿Es posible que obtengamos estos datos o que vayamos obteniendo cada vez más la capacidad de tener estos datos? ¿Y es posible que tomemos decisiones globales, conjuntas, sobre en qué condiciones compartiríamos estos datos con las condiciones o con las barreras o con las limitaciones que queramos individualmente poner? Me contengo, porque hay que preguntar cosas aquí. Oscar, por favor. Bueno, pues yo para poneros un poco en contexto os voy a contar un poco cómo salió la idea de Made of Genes. No es una cosa que nazca de un día para el otro, sino que yo estaba el investigador y desde el centro de investigación se me ofreció la oportunidad de intentar llevar una patente a mercado en el marco del MBA que estaba haciendo. La patente era para temas de análisis genético y era una patente para temas de cáncer, donde tenías que secuenciar el genoma del cáncer, el genoma sin cáncer, el genoma normal de la persona, para poder encontrar las mutaciones. Esto quería decir que tenías que hacer un proceso que valía unos 3.000 euros para secuenciar el genoma normal, unos 3.000 euros para secuenciar el genoma del cáncer, más toda la parte de informática que hay asociada que tampoco es barata. Entonces dijimos, oye, esto es muy caro, esto ningún sistema de salud lo puede asumir y como mucho quedará como una solución nicho para investigación. Entonces dijimos, oye, ¿qué pasa si conseguimos que alguien pague al menos la mitad de estos 6.000 euros que alguien pague la mitad? ¿Cómo? Pues dándole valor. Si yo consigo que alguien pueda pagar su genoma para cosas que le interesen antes de que tenga cáncer, cuando tenga cáncer ya tendrá ese genoma, por la cual cosa será más eficiente en costes este segundo análisis. Entonces empezó a salir un modelo donde decíamos, oye, si lo que conseguimos es que cada persona tenga su genoma, no lo vamos a analizar nosotros. Es demasiado complicado todo lo que se puede analizar en el genoma. Hay temas de cáncer, prevención, temas de diabetes, temas de enfermedades neurodegenerativas, enfermedades raras. Hay un montón de cosas que se pueden mirar y nosotros no somos expertos para mirarlas todas. Por lo cual, lo que vamos a hacer es permitir que terceros, expertos, investigadores, médicos, otras empresas, farmacéuticas, puedan ofrecer servicios basados en su genoma al cliente, que al final será el propietario de los datos. Entonces estamos en una posición donde yo puedo ir a un médico y pedirle un análisis. Y puedo ir a otro médico de otro centro, de otra comunidad, etcétera, y también le puedo pedir un análisis. Es imposible que esto funcione si los datos están en un hospital. Por lo cual, la única parte pivotante que encontrábamos común a todo era el paciente. Es decir, si el paciente es el que tiene los datos, el paciente siempre irá al médico donde vaya. Entonces, a partir de aquí, empezamos a organizar un modelo de gestión de datos alrededor del paciente. Si yo tengo estos datos, quiere decir que la empresa, Made of Jeans, no puede hacer nada con estos datos sin tu consentimiento. Y aquí empezamos a ver que había una diferencia muy grande a nivel cultural o a nivel incluso legal respecto a lo que se está pasando en Estados Unidos, donde empresas como 23andMe, empresas como Veritas, Cinetics, etcétera, realmente su modelo de negocio es decir, oye, yo te voy a ofrecer un servicio de genómica, pero estos datos me los voy a guardar de forma agregada, de forma desgregada, pero los voy a monetizar, quiere decir que voy a hacer investigación o incluso los puedo vender a una farmacéutica o los puedo ceder. Este modelo en Europa no funciona, especialmente en España, por el tema de la ley de investigación biomédica, que no permite la monetización de datos genómicos, especialmente genómicos. Y en este contexto es donde sale Made of Jeans, es un modelo donde tú te pagas tu genoma, tú tienes tu genoma, y a partir de aquí nosotros lo que te ofrecemos es una especie de marketplace donde terceros te prestan soluciones. Nuestro modelo de negocio está en cargar una comisión en los servicios que te están vendiendo otras personas. No hacemos nada con los datos y lo que tenemos es un sistema de privacidad patentado para asegurar que incluso un hacker que nos entrara en nuestros sistemas tuviera acceso a esta información. Y esto es un poco general. Gracias. Bueno, yo soy Carlos Castillo. Llegué un poco tarde, así que me perdonaréis si repito algunas ideas que ya hayan sido expuestas. Yo quiero llevar esto un poco más hacia atrás. Yo quiero partir diciendo que en gran sentido el uso de los datos de un paciente para la sanidad pública y para la sanidad en general es similar a la situación de la donación de órganos. Cuando yo muero y soy donante de órganos, y mi corazón va a un paciente que lo necesita, yo no voy a estar ni más muerto ni menos muerto por el hecho de haber donado ese corazón. Pero puedo ayudar a otra persona. Ahora, en este largo debate, y los que son los que tienen más de 30 o más de 40, más de 50, recordarán el debate sobre donación de órganos, recordarán también cómo esta donación ocurre en un clima tecno-social muy particular. En particular ocurre en un clima donde hay muchísima ignorancia respecto a la relación entre el cuerpo y el alma, por ejemplo. Y una situación, digamos, tecno-social en que llegar a permitir la donación de órganos como es hecha ahora fue algo impensable hace 30 años, por ejemplo. Y distintos países hoy en día tienen una amplia variedad de espectros respecto a la donación de órganos, desde los países donde tú tienes que ir al notario a registrarte como donante de órganos para poder donar tus órganos, y en esos países hay muy pocas donaciones, hasta los países donde tú eres donante hasta que digas lo contrario. Y distintas sociedades, distintos compactos sociales han decidido distintos lugares dentro de ese espectro, y nosotros también podemos decidir el nuestro. Ahora, es interesante que en el tema de donación de órganos, el punto que hemos decidido nosotros es un punto muy particular, porque yo no soy dueño de los órganos que estoy donando. Yo no puedo decir, yo quiero donarle mi corazón o mis órganos a alguien que no sea del PP. Yo no puedo decidir eso. ¿En qué sentido soy dueño de mi corazón una vez que muero? Y las leyes me restringen a hacer esa donación en ciertas condiciones. Ahora, nuestra discusión ahora, esta discusión de este panel sobre plegacidad de datos sociales, ocurre en un clima tecno-social de indefensión respecto a nuestra privacidad. Ocurre en un clima en el cual, particularmente en Europa, donde recibimos tecnología y usamos servicios que son provistos desde fuera en términos de privacidad, estamos en una situación de tal indefensión en que personas extremadamente inteligentes están planteando que capitulemos respecto a nuestro derecho a la privacidad. Están diciendo, mira, mi derecho a la privacidad ha ser ocionado tanto que ya no lo quiero. Todo el mundo lo sabe, Google lo sabe todo, entonces ¿para qué me voy a preocupar de mi privacidad? Y eso es extremadamente absurdo. No tenemos por qué capitular ese derecho a la privacidad y en ese sentido tampoco tenemos que hacerlo. Pero tampoco hay que irse a un extremo de decir, no, es que el corazón es parte de mi alma inmortal y por lo tanto si lo separas de mi cuerpo no tendré vida eterna. No tenemos que llegar tampoco a una situación así. Sí. Ahora, metiéndome más en el tema que conozco, esta situación que se mencionaba de que la persona que está en mejores condiciones para obtener valor de ciertos datos no es la misma persona que tiene los datos en su poder, es una situación común en minería de datos. Esto ocurre en todas partes. Lo encontramos en el trabajo que hacemos de análisis de datos, es que la persona que tiene los datos, la persona que tiene la autoridad, la persona que tiene los permisos y la persona que tiene los conocimientos técnicos no son la misma. Y en ese sentido siempre hay este asunto de que terceros son los que usarán la información. Y termino en un momento. En particular en este tema, el riesgo, y quiero acotar un poco el riesgo de compartir estos datos, el riesgo es lo que llamamos de anonimización o reidentificación, ¿cierto? O sea, el riesgo real no es que alguien sepa que alguna persona recibió un medicamento y ese medicamento logró, digamos, reducir el crecimiento de un tumor en el cerebro que esta persona tenía. Ese no es el riesgo. El riesgo es que la información personal de esa persona, la información que permite identificar quién es esa persona, esa información sea filtrada y de alguna manera sea entregada a terceros y que terceros puedan de alguna manera saber que esa persona tenía una dolencia o recibió un tratamiento, tenía una condición o tenía ciertos caracteres demográficos. Eso no queremos que ocurra. Y ese es el riesgo que se introduce con, digamos, con la minería de datos. Ahora, nosotros, y con esto termino, nosotros, la gente que hace minería de datos, nosotros creamos problemas, ¿vale? Pero nosotros también creamos soluciones para estos mismos problemas. Y una solución que ya tiene, digamos, una década o más, son tecnologías para minería de datos respetuosa de la privacidad. Ahora, para las personas que no vienen, digamos, del campo de la informática, no estamos hablando de un marco social o ético o filosófico. Estamos hablando de tomar un conjunto de datos, realizar un proceso que genere una garantía matemática de que esos datos no son reidentificables. O sea, quiere decir que los individuos que están en ese conjunto de datos no son reidentificables. Y lo que mucha gente hizo cuando se les pidió que introdujeran este anonimato fue simplemente quitar la columna del DNI y la columna del nombre. ¿Y qué sucedió? Bueno, que se pudo reidentificar muchos de esos conjuntos de datos porque somos personas en gran medida únicas, como copos de nieve. Y cada uno de nosotros tiene una cierta combinación de columnas que lo reidentifica. Y en ese sentido están estas técnicas que producen garantías matemáticas de que los datos no son reidentificables. Como decía, la gente que hace minería de datos traemos problemas, pero también traemos soluciones. Vale, hecho el contexto, yo tengo un par de preguntas, pero sentiros en libertad de derrapar hacia donde queráis. Por ejemplo, en el caso de la energía, si fuera cierto que los datos son el no sé qué que decías antes del petróleo, en energía, estábamos hasta ahora en un modelo centralizado en que había alguien que generaba la energía que todos necesitábamos, distribuía la energía que todos necesitábamos y el resto éramos usuarios de un servicio centralizado de energía. Hay un debate que dice que quizás esto sea más sostenible si cada uno de nosotros se autogenera la energía que es otra cultura de consumo y da como resultado otro modelo económico con otro tipo de dependencias. En datos y en datos de salud, ¿es el Estado el que debería estar...? Tacha la palabra Estado. ¿Es un proveedor central el que maneja estos datos o es un sistema más distribuido? Lo digo porque aquí en Cataluña, por ejemplo, hubo un proyecto que se llamaba Viura Més que decía de coger todos los flujos de datos que tenía el Servicio Público de Salud y constituirse como un actor en el mercado para manejar esos datos en ensayos clínicos, en relación con laboratorios, etc. Se paró en el Parlamento precisamente por temor a los procesos de ingeniería inversa si estaba suficientemente garantizado el anonimato y los derechos de los ciudadanos. Lo que estamos viendo aquí son alternativas, lo que estamos viendo aquí son grupos de ciudadanos que montan su propia alternativa y deciden, ya definiré yo los estándares de protocolo que quiero que se apliquen. ¿Hay dos vías? ¿Hay una buena y una mala? Buena planteamiento, Junís. A ver, la información en salud es la energía, los datos en salud son la energía. La energía la generamos los pacientes, generamos nuestros propios datos. Pero es cierto que lo que tiene valor en salud no es los datos de una persona, sino la agregación de datos de colectivos para poder hacer análisis y poder hacer predicciones, previsiones, etc. Por tanto, la agregación de datos es importante. Y la limitación o una de las limitaciones es esta privacidad y anonimización que debemos preservar. Ahora bien, ¿quién debe agregar estos datos? Que es la pregunta que estás haciendo. Hay diferentes formulaciones o respuestas a estos, que creo que tienen un elemento cultural bastante importante. Es verdad que países, por ejemplo, nórdicos, es el propio Estado, que es absolutamente, o al menos así lo parece, la población confía en el Estado para que lidere y articule estas agregaciones de datos con total garantía. Y por tanto, estamos viendo experiencias en países como Estonia, en países como Finlandia, en países como Dinamarca, donde es el propio Estado el que está avalando, impulsando y haciendo este papel de agregador y de garantizar que se hace en condiciones. En cultura norteamericana esto sería más ultraliberal. Justo. Aquí ha habido un intento, como bien comentas, de empezar a reutilizar los datos personales de salud en determinadas condiciones, de anonimización, etcétera, etcétera, con un mecanismo de colaboración público-privada. Y este proyecto se ha bloqueado, como os he comentado, se ha bloqueado desde el punto de vista político y desde el punto de vista parlamentario. Por tanto, estamos en otra situación y donde vemos que quizás si el Estado no tiene o no cumple o no da las garantías suficientes o no es capaz de desbloquear esta situación, pues quizás los ciudadanos por sí mismos y de forma cooperativa pueden unirse para hacer posible esta agregación de datos en condiciones. Por tanto, este es el esquema en el que nos estamos moviendo. Hay otros entornos, como puede ser Estados Unidos, donde esta función de agregación la hacen entidades privadas o fundaciones. ¿Puedo entender que el camino aquí es más vale que nos lo hagamos nosotros? Sí. A mí me gustaría decir que, claro, cuando habláis de agregar datos, está muy bien, pero los datos genómicos no se pueden agregar. Si se agregan, pierden valor. O sea, un genoma de una persona es interesante en tanto que es de una persona y va ligado a un fenotipo, a lo que le ha pasado a la persona durante su vida. A la que, como investigador, me das datos. Mira, aquí hay un montón de estadísticas de variantes y un montón de variantes de enfermedades o de lo que sea. Yo no sé qué es causal. No puedo establecer una relación causal entre un marcador genómico y una enfermedad determinada. Entonces, claro, para historiales clínicos, el modelo de anonimización y agregación funciona. Para modelos de datos genómicos, que esto es lo que nos viene, aquí debemos cambiar el paradigma. O sea, aquí es para darle de comer aparte. Por lo tanto, con lo que estás argumentando, se confirma que el nodo gestor más vale que esté en el individuo que en… Sí, pero es muy difícil convencer a muchos individuos. Bueno, pero si estoy entendiendo, Juan propone, ciudadanos libres deciden cuando conviene agregar datos, decidir ellos cómo y en qué condiciones los agregan. Y tú dices, si interpreto bien, perfecto, porque en otros casos, además, no se pueden agregar y más vale que los maneje él. O sea, que en eso parecería que hay un cierto consenso en que hay que empoderar al ciudadano y que el nodo central que lo decide todo es… ¿Voy bien? Sí, sí, totalmente. Pero sin agregación no hay identificación de patrón. O sea, para descubrir que una determinada secuencia de código genético tiene más probabilidades de sufrir una determinada enfermedad, no podemos hacerlo con uno, tenemos que hacerlo con información agregada. Ahora estoy de acuerdo que la información más identificativa que tenemos es nuestro código genético y, por tanto, debemos combinar estas dos situaciones. Yo quiero también nuevamente abrir más este tema y preguntar, digamos, cuál fue el último medicamento desarrollado en Cataluña y el último tratamiento desarrollado en Cataluña que usamos y cuál fue el último medicamento desarrollado en algún otro lugar del mundo o el último tratamiento desarrollado en algún otro lugar del mundo que usamos. Independientemente, si nosotros mañana decidimos que los datos de los catalanes no los ve ni Dios, igual nos vamos a beneficiar de medicamentos y tratamientos desarrollados por lugares donde esos datos existan y donde esos datos estén disponibles. Nosotros somos parte de un mundo donde usamos medicamentos de otros. Podemos decidir que egoístamente, los nuestros no los ve nadie, pero igual al momento de pedir un medicamento en la farmacia nos vamos a preguntar si ese medicamento fue hecho aquí o en otro lugar. Soy independentista todo esto, no es un argumento pro español. Yo creo que estos datos deben en gran medida, tomando, realizando procesamientos de anonimato que generen garantías matemáticas de privacidad, deben centralizarse. El otro día, en el premio de estudio del MIT, tuve la oportunidad de hablar con una persona de la oficina del gobernador de Nueva York, que era la persona que, no sé si habéis oído, que se identificó un posible terrorista donde tenía sus datos del iPhone y el iPhone estaba bloqueado, de forma que el FBI pidió que se desbloqueara. Pues esta era la persona que había pedido el desbloqueo del iPhone. Y tuve la oportunidad de preguntarle, oye, yo tengo una base de datos de genomas, ¿tú crees que yo la debo guardar de una forma que permita que tú puedas entrar en mi base de datos con un consentimiento, con una orden judicial o lo que sea? Y, es decir, si tengo una cosa centralizada, para ti es muy valuosa porque la policía si busca a un sospechoso y tiene su ADN pero no sabe quién es y yo tengo una base de datos de ADN identificados, si la tengo de alguna forma que o yo, o por cascada la policía, o por cascada un hacker que entre en mi sistema la puede leer, esto quiere decir que virtualmente estás totalmente desprotegido delante de cualquier posible denuncia, delante de cualquier posible cosa. Su respuesta fue que, obviamente, yo debía tener algún mecanismo para poder acceder a esta información si él me lo pedía. Digo, vale, por eso estoy en Europa. Es muy curioso. Ni que Europa fuera una garantía de algo. No, pero bueno, ahí es más bestia. La única diferencia es que tienes 28 marcos regulatorios diferentes. Por eso que si al final lo único que dices, oye, no puedes cortar la libertad del individuo, es el individuo. O sea, cualquier cosa que pase para un modelo centralizado, potencialmente estás generando un peligro, en el caso de datos genómicos, en el caso de otro tipo de datos, es verdad que se pueden anonimizar mejor. Pero cualquier modelo centralizado donde haya alguien, o la empresa, o el gobierno, o un hacker, que pueda leer estos datos, es una bomba. O sea, es una bomba de relojería que algún día va a petar y alguien va a entrar, se van a filtrar datos. Y no son datos tuyos, son datos tuyos de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos. Hay dos posiciones, ¿no? Hay una que dice, necesito dato agregado y acceso a él para poder hacer el tipo de investigación que merecemos. Y el otro es, necesito la libertad del ciudadano para administrar esa información. Y no solo administrar, sino acceder, utilizar, y lo que me da ya la gana. Seguro que hay una zona de contacto en que estas dos visiones pueden coexistir, pero también es cierto que hay muchas zonas en que una intentará anular a la otra. Datos agregados no quiere decir datos centralizados. Creo que hay tecnología suficiente para estar hablando de poder agregar datos en una situación de información descentralizada como la que tenemos en salud y como la que tendremos en un futuro en salud. La información no está centralizada ni va a estar, creo, centralizada, que sería una situación de mucho más riesgo que la que tenemos hoy. Tenemos que trabajar con información descentralizada, desestructurada, que se irá centralizando o parcialmente centralizando y se irá estructurando y mejorando en calidad. Por ejemplo, vosotros habéis propuesto empezar vuestra actividad poniendo foco en el cáncer de mama, si no voy equivocado. Bueno, nosotros estamos haciendo un análisis de viabilidad, de esta idea que tenemos de pivotar las decisiones en base al propio propietario de los datos que es el ciudadano y los estamos haciendo poniendo foco y utilizando como ejemplo los pacientes con cáncer de mama. Pero es únicamente un ejemplo para poder concretar y testar de qué estamos hablando. ¿Qué pasaría si la información relativa al cáncer de mama de los pacientes estuviera disponible para generar nuevo conocimiento y mejor servicio? A donde quiero ir a parar es parece que hay un escenario en el que el ciudadano tiene acceso y control sobre sus datos y cuando él considere que es pertinente los brinda a espacios que los agregan porque le han convencido de que es bueno para un research o para lo que sea. En determinadas condiciones, marcando las condiciones de juego. Para que esto pase necesitamos un par de cosas. Para que esto pase necesitamos un nivel de cultura, un nivel de concienciación. El ejemplo que ponías de qué opinábamos de la procesión de órganos hace un tiempo y ahora. hay un tema de progreso social digásemos en niveles de sensibilización y de conocimiento y de hay miedos, tópicos, tabús, etc. Pero por otro lado hay una parte que está en el regulador. Hasta qué punto favorece, no favorece, pone trabas, no pone trabas. De los retos necesarios para llegar a la situación deseada si tuvierais que hacer ranking al primero que hay que Lo primero que hay que hacer Vamos a organizarnos. ¿Por dónde empezamos? El punto de partida hay que reconocer que tenemos camino por recorrer previo y es un punto de partida de punto cero. Primero, los datos tienen que estar disponibles. Si no, no hay situación. Y hoy, la mayoría de los datos no los tenemos nosotros, no los tiene el propietario. Hay gente que custodia los datos y que por tanto tiene la llave de la disponibilidad de estos datos. ¿Y eso es cambiar leyes? Esto es cambiar cultura y no leyes. Yo creo que estamos relativamente bien porque la ley en nuestro caso reconoce que esta información es tuya y que tienes derecho a tenerla. Con lo cual, yo voy a un ambulatorio, a un centro ambulatorio y va a hacer un análisis de sangre y me los dan impresos. ¿Les puedo decir, por favor, envíamelos en USB? La ley reconoce que tienes derecho a pedirlo tanto en digital o en papel. ¿Y en digital me darán un PDF o me darán una ráfaga de datos? Aquí está el tema en el cual tenemos que avanzar, que debemos normar o regular de que esta información nos la proporcionen en formato. ¿Hay estándares? Reutilizando, hay estándares, hay estándares, existen estándares para absolutamente tener toda la información estructurada. Lo voy a probar. Lo voy a probar. Pruébalo, es un análisis de sangre y me lo envías en ráfaga. Bueno, es lo que comentamos. Si tú te haces un análisis de sangre, lo puedes estudiar, lo puedes ver, lo puedes consultar, pero no lo puedes reutilizar en la mayoría de las cosas porque te van a dar un PDF y en cambio esta información está estructurada y te la pueden facilitar en estándares, están en internet, porque los equipos ya están preparados para emitir esta información en estándar. ¿Y ese estándar yo lo podría leer, por ejemplo, en un Excel? Sí, sí, sí. Es absolutamente información estructurada que la podrías reutilizar. O sea, son campos separados por comas, por ejemplo. Bueno, depende del estándar. ¿Intento visualizar? No, no, depende del estándar, pero son estándares internacionales a partir del cual tú puedes utilizar, reutilizar este dato y reubicar, resituar este dato en su contexto. Si es en mínimo. El principal reto es que me den los datos. El principal reto es social en el sentido de que tenemos que exigir más y más. ¿Deberíamos empezar a pedirlos? Seguro, seguro, exigirlos. Y que sea para tensar el sistema y... Sí, porque es condición sine qua non. Y entonces vamos a hablar de lo otro, que es donde nos gusta estar, que es decir, imaginemos que esta situación ya está o está en vías de ir mejorando e ir teniendo disponibilidad de nuestros datos. ¿Qué más debe ocurrir? Que es la pregunta que estabas haciendo. ¿Qué más? Bueno, debemos tener mecanismos, debemos dotarnos de mecanismos para la toma de decisiones en relación a quién quiere utilizar mis datos. O sea, ¿a quién doy acceso? ¿En qué condiciones voy a ceder mis datos? ¿Condiciones de anonimización, de temporalidad, de publicación de resultados o no? ¿Pero estás de acuerdo que para el común de los ciudadanos a mí me han pasado un fichero con ráfaga de datos de un análisis de sangre y cuando él me lo pide, yo de esa ráfaga de datos me cuesta un poco saber cuáles tengo que quitar y cuáles tengo que poner. Sí, pero Janice, si yo te digo tú tienes una enfermedad y te digo si quieres participar en un estudio que va a analizar la mejora que puede suponer un determinado fármaco o un determinado tratamiento. A ti, lo que quieras, pero a él no lo sé. Bueno, pues de esto se trata, de generar un entorno donde esta transacción pueda ser abierta, transparente y de confianza. Un entorno colectivo donde entre todos decidamos en qué condiciones vamos a tener nuestros datos. A donde quiero llegar es como mi trabajo y mi día a día es otro y voy muy liado y los niños no paran de molestar, etcétera, seguramente yo preferiré que haya un intermediario que sea en el que yo deposito mi confianza y que sea el que administre esa información. Si este intermediario no es una empresa privada, no es un laboratorio farmacéutico, no es una administración pública en nuestro caso, sino es un grupo de gente que nos ponemos de acuerdo. Él es uno y me guardan mis datos genómicos, tú eres otro. Nosotros siempre hemos pensado que aquí falta la parte de gratificación, no la parte de decir oye, ¿y yo qué saco de esto? La parte de oye, si yo esto, la ráfaga esta, yo no la quiero para nada, tú la quieres, pero oye, ¿y por qué tal la tengo que dar? Y esta parte es un poco como compartir fotos en Facebook, al final es decir, oye, yo no todas las fotos las voy a subir a Facebook, pero si las subo es porque quiero que los otros vean lo guay que soy. Claro, cuando estoy enfermo no quiero que los otros vean que estoy enfermo, pero si a cambio me das alguna cosa que me gratifica, ya sea a nivel de altruismo, a nivel de decir, oye, tú estás ayudando a este grupo de investigación en concreto a hacer esta cosa, oye, al igual yo ya tengo suficiente, oye, que si esta farma lo quiere, vale, pero yo qué saco, ¿puedo participar en un ensayo clínico y la farma me va a pagar los costes de tratamiento? Perfecto. ¿Me van a dar una tarjeta de regalo del FNAC de 20 euros? Vale, al igual te digo que sí y al igual así promueves aún más que la gente quiera contribuir en este modelo. Con lo cual, intento ir entendiendo, con lo cual parece que yo, propietario de mis datos, confío en un tercero que va a ser mi garante, mi experto, y yo me relacionaré con él, me dirá, oye, hay un estudio con Novartis, yo le diré, a esos ni agua, hay un estudio con Grifols, venga va, esto sí, o igual te hago un tíker de en general con laboratorios no, pero tú me vas a ayudar a regular esa administración y el que quiera hacer proyectos de investigación con datos arriesgados hablará con vosotros y a mí me dejaréis tranquilo. Más o menos sería así. Creo que, ¿cuáles son los principales obstáculos? Yo creo que hay que, el principal obstáculo es que este es un tema que tiene tonos de gris, que no es blanco o negro, tiene niveles. Por ejemplo, hay algo similar en la agrupación de datos, siempre una legida que se hace con la agrupación de materiales peligrosos. Por ejemplo, si yo tengo un mechero, yo puedo comprar un mechero por 50 céntimos. La cantidad de material inflamable ahí es tan pequeña que a nadie le importa. Si yo compro una bombona de butano, bueno, hay ciertos estándares que regulan como esa bombona. Si yo quiero poner un contenedor de 12 metros cúbicos en el patio de mi casa, debo pedir un cierto permiso porque estoy hablando de una cantidad mayor de datos. Y así, conforme voy agregando más datos y estos datos son más privados, hay distintas regulaciones que se aplican a ello. Y eso hay que entenderlo. Ahora, en una situación en la cual la gente no confía en las instituciones, en la cual el legislador es visto o quizás es incompetente o poco ilustrado respecto a estos temas, en una situación donde el público en gran sentido ignora ciertas cosas tecnológicas o de privacidad, es difícil hacer cualquier cosa. Es difícil que se avance en cualquier sentido. Yo creo que lo primero es eso, establecer tal vez niveles de privacidad y en cada nivel ciertas garantías matemáticas que esos conjuntos de datos requieren para ser utilizados y luego ir regulando. Pero será algo que parta por niveles y de nuevo, si no hay confianza en las instituciones no hacemos nada. Nos sentamos aquí a esperar que otros hagan los medicamentos y los usamos cuando estemos enfermos. Vale, nos quedan tres minutos. Voy a hacer el ejercicio de deciros ¿qué he entendido yo? Para que me rebatáis o me ayudéis a mejorar el resumen que voy a intentar hacer. Yo quiero añadir dos previas. Una, lo que apuntaba Oscar me parece súper relevante, es decir, la finalidad última. Nosotros nos parece y hemos detectado que la gente se apunta cuando seamos capaces es de garantizar un retorno social y en cambio la gente rehúye que hablemos de este tema y que hablemos de retorno individual y de retorno económico. ¿Vale? Por tanto, nuestro foco en este momento lo tengo que decir es cómo materializamos este retorno social, cómo le decimos o materializamos o le decimos a la gente cuál va a ser este retorno social. Primer elemento. Y el segundo elemento era una referencia a lo que comentaba Carlos antes. Hay un paso más allá. ¿Quién está decidiendo hoy qué se está investigando? El doblecía claramente. No investigamos, no sacamos nuevos fármacos aquí en Cataluña. Esto no pasa aquí, no se decide aquí. Se decide en otro sitio. ¿Qué fármacos aparecen? ¿En qué estamos investigando estas decisiones? No sabemos dónde se producen. Creemos que si manejamos los datos y las decisiones en relación a nuestros datos sanitarios agregados podemos también influir en cuál es el retorno que esperamos de estos datos. Perfecto. Con lo cual, insisto, la idea, hago mi personal resumen y por favor matizad lo que consideréis. Todo se está digitalizando y como todo se está digitalizando todo son ráfagas de datos. Cuando yo hago un análisis de sangre ya no es una hoja de papel, sino que es una ráfaga de datos. Cuando me haces una biopsia eso ya no es una hoja sino que es una ráfaga de datos. Esos flujos de datos son necesarios para mejorar los servicios de salud que hoy tenemos porque nos permiten investigar temas con mayor capacidad muestral, con mayor capacidad multivariable, ese sentido común. Con lo cual, el acceso a esos flujos de datos nos puede provocar mejoras. ¿Cómo va a ser eso? Por lo que he entendido, nosotros debemos reivindicar sistemáticamente esos datos. Con cada operador de salud con el que interactuamos tenemos que pedirle el dato, no por nada, sino por empezar a entrenarlo de que se acostumbre, de que ese dato es mío y me lo tiene que dar. es como antes cuando nos guardábamos las fotocopias del dentista, me la guardo por si algún día me hace falta, pues tienes que acostumbrarte a pedir tus datos y a guardarlos en casa y creo que aparecerá una infraestructura de terceros que se me va a ofrecer como depositario y garante de esa información y que va a administrar mi relación entre esos datos y las oportunidades que me va a dar la investigación, el mercado y la administración. ¿Hasta ahí voy bien? Si eso fuera cierto, el resumen con el que me quedo yo es estar muy atento a la aparición de terceros que se me ofrecen en la gestión de esos datos, pero sobre todo yo tengo que empezar a ser activo en la reclamación de los datos porque si no, sin ese tipo de gimnasia todo va a ser más lento. O sea que si después de esta sesión todos sistemáticamente empezamos a pedir nuestros datos cuando interactuamos con el servicio de salud en formato digital, aunque de momento sea un archivo aparentemente críptico que guardamos en una carpeta de nuestro ordenador, pero algún día podremos... Solo tematizo este tema que estamos pensando más no tanto en tener el dato físicamente en mi ordenador, en mi móvil, en mi tablet, sino en tener los derechos de acceder a estos datos, de disponer estos datos cuando yo lo decida. En el momento que me lo den y luego hablamos. Pero otra forma de darlo es lo que haces este señor. Sí. Te da la llave para que tú decidas en qué momento tú lo decidas. Bueno, correcto con el matiz. O sea, yo pido el dato y igual me dicen tómalo, igual me dicen está aquí, cuando quieras lo coges. Y lo que hacemos es de administrar... Luego me guardo en un sitio el login password de ese sitio donde tengo los análisis de sangre. se va liando pero vale. Nosotros siempre decimos que somos como un parking, tú vas con tu coche, lo cierras con la llave, nosotros somos el parking, no somos el coche, el coche es tuyo. Porque el ejemplo del banco no ayuda, ¿no? Para hacerse a un banco... Vale, pues hemos cumplido plazos, hemos cumplido tiempo y espero que os haya parecido interesante el debate. Yo he aprendido, haré cosas que hasta ahora no hacía y os iré dando report. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.